Estamos en el retorno con el programa. Muchísimas gracias por estar junto a Veía la Televisión y la Noche al Día. 21 horas con 48 minutos. Vamos a hablar de lo que veíamos precisamente en nuestra edición central. Hablar acerca de una norma que permita trabajar regular lo que se refiere a los emprendimientos productivos, compase tecnológica, emprendimientos tecnológicos, o si lo hemos visto. Y bueno, para hablar de ese tema está con nosotros Nicolás Laguna, director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información, la AGETIC. A quien le damos la más cordial bienvenida. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes que nos están viendo hasta ahora. ¿Por qué es importante tratar y trabajar en una norma? Mira, nosotros venimos trabajando dos años y medio aproximadamente con el sector empresarial en diversos proyectos que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo, que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Productivo fundamentalmente, y en ese contacto, en esa relación que hemos tenido con los empresarios, con los microproductores, productores medianos, hemos encontrado que hay muchas necesidades, hay muchas trabas, muchos impedimentos, a veces obstáculos que hacen que muchos emprendimientos o recurran a mantenerse en el sector informal o, por el otro lado, fracasen. Entonces, lo que estamos buscando es un proyecto de ley que nos ayude a facilitar, a agilizar, a mejorar, a destrabar todos los procesos que sean necesarios, darles incentivos en distintos ámbitos a las empresas que están surgiendo, que están creciendo. Y nosotros queremos poner énfasis fundamental en la parte de base tecnológica, todo aquello que tenga que ver con tecnología, que utilice la tecnología como base central de los futuros negocios, darles un mayor respaldo. ¿Por qué? Porque este es el sector que creemos, hacia el futuro, va a constituir el núcleo productivo del país. Tiene que ser la economía digital, la economía del conocimiento, tiene que ser el núcleo fundamental de nuestro desarrollo económico para seguir creciendo, como hemos estado haciendo estos años. En determinado momento se tenía miedo por la regulación, y tal vez el término, ¿no? Cuando se planteaba, pero sé que es en un proyecto, la están trabajando, pero otros países ya la tienen, otros países sabemos que cuentan, y de hecho a Bolivia faltaba regular precisamente por cómo está creciendo este ámbito. Yo creo que el término más que regular, en toda norma siempre regula algo, pero más que regular es más bien generar incentivos, generar facilidades, generar mecanismos que les den la posibilidad de ser exitosos, de que estos negocios crezcan rápidamente. Es lo que el mundo entero está haciendo, no solo Bolivia, en la región tenemos a Chile, a Uruguay, a Colombia como ejemplos muy importantes, y nosotros queremos poner al día a nivel mundial Estonia, por ejemplo, es un ejemplo importantísimo. Pero nosotros lo que queremos es eso, darle facilidades, incentivos, darles condiciones y los elementos necesarios para que los productores, los emprendedores puedan surgir rápidamente, alivianando las cargas iniciales, para que luego tengamos mayores empresas, más empresas, consolidadas, con empleos formales, donde también los trabajadores tengan mejores condiciones, y vayamos reduciendo la informalidad de a poco, pero no por el lado del castigo, sino por el lado del incentivo. Un ejemplo, mira, te pongo, es el del doble aguinaldo, que ha tenido un éxito muy importante con esta política, de que el 15% de nuestro doble aguinaldo lo destinemos a productos nacionales, hemos conseguido que más de mil empresas, microempresas, se formalicen, que tengan un número de NIT, que empiecen a participar del sector formal. ¿Por qué? Porque tienen un incentivo, tienen un beneficio, pueden ser parte de los que venden productos a los consumidores, con este 15% del doble aguinaldo, y de esa forma se fortalecen y empiezan a adquirir el cuerpo suficiente para hacia adelante seguir siendo una empresa formal, contratar personas que tengan un salario, que tengan beneficios sociales, etc. Y creo que esa es la forma, porque por el lado del castigo, creo que se intentó en el pasado, hace muchos años, cuando habían ese tipo de políticas de formalizar a la fuerza o de pedirle al empleado, al trabajador, igual que pague impuestos extras. ¿Se acuerdan? El febrero del 2003 fue un día tristísimo por eso, por intentar que la gente a la mala pague un impuesto. La idea no es esa, la idea es todo lo contrario, es decirle, mira, si tú quieres formalizarte, quieres trabajar, primero te vamos a reconocer en un estatus de emprendimiento, de startup, de incubación en un proceso de generación de la idea, del proyecto y luego más adelante la formación de una empresa, reconocer que no tienes la capacidad de cumplir con todas las cargas que existen actualmente, facilitarte la parte de la tramitología, y que en el tiempo, en unos dos, tres, cuatro años, iremos evaluando eso que es posible, ya puedas ir formalizando cada uno de los pasos que hay que hacer. Actualmente, la normativa lo que hace es decir, o eres una empresa formal o vives en la informalidad, y si eres formal, tienes una carga en distintos ámbitos que te hace inviable, que hace que no funcione o que fracase. El ejemplo de empezar en este ámbito ha sido lo de la billetera móvil, el doble guinado, el 15%. En realidad, todos los proyectos que nosotros fuimos elaborando para las empresas, nos fueron empapando de esta temática, nos fueron los empresarios, las personas que iban, los microempresarios, que utilizaban los sistemas, no sé si tú no sabes lo que esto significa para nosotros, o este es un costo muy alto para nosotros, con esto no podemos, vamos a fracasar. Otros que nos contaron experiencias muy interesantes, que intentaron, por ejemplo, hacer un courier, una suerte de correo en Santa Cruz, por ejemplo, con bicicletas, gente que iba en bicicleta, tenía todo un sentido ecológico y demás, y que no pudieron sostener el negocio en el tiempo por todas las cargas que tuvieron. Entonces, ahí surgió la idea de por qué no hacemos algo que los impulse, que les dé el aire suficiente para montar un negocio estable y que en el futuro tengan todas las condiciones para sus trabajadores, para la empresa, para todo el tema impositivo, etc. Pero, reconocer, nunca vamos a formalizar nada si es que nos reconocemos que hay un momento en la vida de una empresa en que no puede con todas las cargas, sobre todo en un país como Bolivia, que es altamente emprendedor. La gente aquí genera su propio negocio, genera su propio sustento de vida, lo hace de la manera que puede. La idea es darle los elementos suficientes para que eso no se quede en un simple emprendimiento, sino que crezca, se convierte en una empresa y se convierte en un buen negocio que ayude a la construcción del país. Hoy estábamos en la vicepresidencia, de presidencia esperábamos aproximadamente 20, 25 personas, tuvimos 150 personas que vinieron a participar del proceso, nos rebasaron por completo, tuvimos que cambiar de sala, porque querían participar del proceso de construcción de esta ley y justamente también estas personas nos exigieron, nos dijeron, bueno, ya hemos dado nuestras ideas, ahora queremos ver el proyecto redactado y ver si están ahí plasmadas nuestras iniciativas. ¿Qué tipo de inquietudes presentan? Mira, a mí me sorprendió mucho, uno que la gente exige mucho más que el tema impositivo o muchas otras cosas, plantean el tema de formación, es decir, ¿por qué el Estado no capacita a quienes están emprendiendo en cómo convertir una idea, una innovación, una iniciativa en una empresa que tenga todas las condiciones? Porque es distinto tener una idea de algo que, oye, esto puede ser un buen negocio, a convertir eso en una empresa ya consolidada, ¿no? Entonces dicen formación, capacitación, especialización por profesionales altamente capacitados. Lo otro, inversión, acceso no solo a créditos, sino también a financiamiento del tipo de fondo de inversión, digamos, ¿no? Que primero que las empresas de afuera puedan llegar e invertir en Bolivia, uno. Dos, que las empresas bolivianas también puedan invertir en estos pequeños emprendimientos que están surgiendo y que en realidad después se convierten en una suerte de accionistas de la empresa, ¿no? Entonces hay un financiamiento que luego no significa un crédito, porque, claro, te puedes endeudar y luego ese crédito no lo puedes pagar y fracasas y te metes en un problema. En cambio, cuando hay esta suerte de financiamiento, si la empresa fracasa, bueno, fracasamos todos, pero si es exitosa, también compartimos todos el éxito, ¿no? Entonces han ido planteando así una serie de ideas que pueden ayudarnos a consolidar una normativa que hacia adelante facilite, viabilice, y es una norma que por supuesto va a cambiar, lo decía alguno de los invitados hoy, esas leyes antiguas que están limitando, retrasando, yo les decía, sí, tenemos leyes que parecen o son del siglo XIX, están limitando nuestro desarrollo. La idea es abrir las compuertas para que ese desarrollo fluya de la mejor manera, obviamente siempre preservando y sin vulnerar los derechos laborales, sin vulnerar los derechos de los trabajadores, pero buscando formas creativas de hacer de esto mucho más dinámico. Me sorprende las respuestas que tenían, o por menos las inquietudes, pensé que iba a ir por el tema impositivo o algo así. También lo plantearon, pero pusieron más énfasis en estas cosas, a mí también me sorprendió, yo pensé, dije, lo primero va a hacer eso, después va a haber que pelear con impuestos nacionales. Y no es tanto el énfasis que ponen en eso, como en la formación, la capacitación, etc., los trámites, reducir la cantidad de trámites. De avanzar, ¿no? Aprender, me imagino, no sé, y llegar a... Sí, de incubar tu idea, es decir, aquello que tienes como iniciativa, tú dices, bueno, creo que poner un servicio de courier, digital puede ser maravilloso, un sistema de distribución de paquetes apoyado por mucha tecnología puede ser una buena idea. Sí, pero hay otras 10 cosas que tienen que ver con la formación de una empresa que no las conoces. Entonces, que haya alguien que te pueda asesorar, que te pueda dar la mano en las etapas iniciales para que tú formes tu empresa, puede ser muy importante. La gente que hace software, la gente que hace electrónica, necesita laboratorios, un equipo de electrónica, hay equipos carísimos, 200 mil dólares, 100 mil dólares, que no los puedes comprar, no puedes acceder a eso. Entonces, si hubiera un laboratorio donde tú puedes ir un rato a prototipar lo que quieres hacer y ver si va a funcionar tu idea, si es correcta, te puede ayudar mucho un laboratorio donde tú puedes empezar a hacer prototipos de lo que tú quieres desarrollar hacia adelante, también puede ser una muy buena iniciativa, donde el Estado puede apoyar. Hay la voluntad, hay el deseo del presidente, el vicepresidente, de apoyar a las iniciativas, fundamentalmente los jóvenes que tienen que ver con temas digitales o temas de conocimiento, de ciencia, para darle impulso al país, para que los siguientes años podamos ir consolidando una economía ya no dependiente de nuestros recursos naturales como ahora, sino dependiente del cerebro, de la inventiva, de la capacidad pensante de los bolivianos. Por eso se han fomentado también las becas, etcétera, pero hay que ir articulando todo esto y convertirlo en un hecho económico. Personas solo de La Paz participaban, también han visto llegar a los otros departamentos. El día de hoy ha participado gente de La Paz, sorpresivamente también había mucha gente de Cochabamba, no sé si por casualidad de que estaban visitando el departamento o vinieron para el evento, la verdad no pude consultarles, pero había mucha gente de Cochabamba también. Vamos a hacer de todas maneras este viernes a las 3 de la tarde en Santa Cruz y la siguiente semana en Cochabamba, en Tarija, en El Alto, en Sucre. Entonces vamos a ir avanzando en los departamentos para escuchar. Lo que ahorita estamos haciendo no es ni siquiera proponerle a la gente algo, sino escucharlos, escuchar cuál ha sido su experiencia, cuáles han sido los problemas que han enfrentado y cómo podemos colaborar con la gente en esas necesidades. Siempre es un referente también como les ha ido a otros países, ¿no? O sea, me refiero a aspectos que ustedes toman en cuenta o definitivamente van a construir algo con relación a los indicadores que se tienen en Bolivia. No, por supuesto, como te decían, hemos estudiado los casos de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Estonia, estamos viendo en Estados Unidos. Son realidades distintas, obviamente, pero hay que estudiarlas, ¿no? Hay que conocer qué es lo que se hizo, cómo está funcionando, si es exitoso o no y a partir de eso recoger las buenas iniciativas, las buenas ideas, pero complementar siempre con lo que los bolivianos estamos viviendo día a día, con lo que necesitamos los bolivianos y por eso estamos haciendo estos talleres, para escuchar, para recibir las iniciativas de la gente. Vamos a colgar más adelante el proyecto de ley también en Internet, cuando tengamos ya un primer borrador de esta ley de startups y también vamos a recibir iniciativas por correo electrónico, por redes sociales, la Getic ahí, contacto, arroba, getic.go.go, los que quieran escribirnos en Facebook, en Twitter, a Getic Bolivia y entonces pueden darnos sus ideas o enviarnos un documento, miren lo que están haciendo en tal país, tomen esta otra idea, porque lo que queremos es una ley lo más comprensiva posible de la temática y de la problemática que hay actualmente. ¿Cómo les ha ido con la billetera móvil? Aprovechando este análisis. Mira una experiencia muy, muy interesante. Son más de 1,600 productores, de los cuales la gran mayoría son micro y pequeños productores que creo que no habían pensado nunca en que iban a cobrar por medios digitales, a que iban a tener un medio de pago electrónico. No lo pensaron, no lo imaginaron y se vieron por la realidad, era además el único mecanismo posible para garantizar este 15% a aprender, pero lo hicieron muy rápido. Al principio nos decían no, no entendemos cómo hicimos los cursos, las capacitaciones, los acompañamos en las ferias y todo y al final ellos ahora enseñan a la gente, ellos nos demandan poder ser ellos los habilitadores de la aplicación móvil, etcétera y asesorar a la gente en cómo habilitarla y creo que ha sido una experiencia muy interesante porque luego ya han pedido que se incremente este porcentaje, han pedido que se utilice nuevamente la billetera electrónica para el doble guinaldo si es que se da en esta gestión 2019, entonces creo que por ese lado ha habido una experiencia muy muy interesante, las empresas más grandes se han adaptado muy bien, por sí solas han ido incorporando a sus sistemas informados, tienen más capacidad pero fundamental es esto traer gente que no estaba pensando en ingresar o sea la mayor parte de las empresas son pequeñas sí, la mayor parte son pequeñas micro y pequeñas empresas que se han incorporado a la tecnología y la han utilizado para vender y reciben sus pagos en sus cuentas bancarias etcétera y que se han formalizado también y por el otro lado un hecho para nosotros importante porque hace unos días hemos alcanzado el medio millón de usuarios activos de la billetera móvil y es un proceso de tres meses en tres meses hemos incorporado medio millón de personas al uso de un medio de pago electrónico creo que es un éxito muy importante y también para nosotros una experiencia significativa porque hay que atender medio millón de usuarios con distintas problemáticas distintos hechos desde que pierden el celular o que no logran habilitar o que el número de carnet estaba mal o que el número de teléfono o sea cien cosas pero si es una experiencia de atención que nos ha desbordado inicialmente hemos ido ampliando nuestro centro de atención así todo el flujo es muy fuerte ha ido bajando un poquito ya estos días pero hemos estado así a niveles al límite atendiendo hasta las once de la noche sábados domingos feriados y si entendemos a veces la gente se molesta porque no la podemos atender a tiempo y todo pero les pedimos disculpas cuando no hemos podido ser oportunos en la atención pero si creo que es una experiencia no solo para la GETIC sino para el conjunto del país sobre como implementar políticas innovadoras rápidas eficientes que permiten orientar canalizar estos recursos que podían haber terminado en una importación que se dirijan a nuestro mercado interno que fortalezcan a nuestros empresarios yo me acuerdo cuando se anunció el doble guinaldo del año pasado decían sobre todo las cámaras empresariales los que van a sufrir con este proceso son los micro y pequeños empresarios ellos van a cerrar van a claudicar no van a poder con esta carga que es el que representa el doble guinaldo bueno hemos hecho una política que los beneficia por tanto estos pequeños empresarios micro empresarios pueden asumir la carga del doble guinaldo porque están ganando muchísimo dinero extra que no estaba previsto y con eso tranquilamente pueden asumir el doble guinaldo entonces ese ya no es un motivo para que no se pueda pagar el doble guinaldo si las empresas grandes y medianas pueden asumir esta medida bueno ahora los pequeños también entonces vamos cerrando esas brechas que pudieran haberse abiertos si es que no se asumían estas políticas no y me consta atendían hasta sábados me atendieron hasta sábados aprovecho estos minutos Nicolás se habló esta jornada de una nube para la información del estado ¿a qué se refiere con esto? la de Entel si Entel ha emprendido un proyecto muy interesante nosotros desde el año 2012 2013 empezamos con la política de soberanía tecnológica y uno de los hechos fundamentales y una de las problemáticas centrales del país era que no teníamos alojamiento en el país era muy costoso el alojamiento primero tenías que formar un centro de datos que no es una cosa económica para una empresa para cualquier emprendimiento era muy caro y para una persona imposible y segundo tenías que contratar una conexión de internet que era mucho más cara a nivel local que lo que ofrecían otras empresas entonces la información de Bolivia la producción de contenidos en la internet estaba migrando a los grandes negocios que además están surgiendo en el mundo en la misma época más o menos desde un poco antes que son las nubes de Amazon de Azure de Microsoft o de otras empresas que prestan estos servicios entonces toda nuestra información se producía en Bolivia y se almacenaba en el exterior y luego cuando la consumíamos volvía a Bolivia los periódicos en general por ejemplo hoy en Bolivia tienen casi todos sus servidores en el extranjero en Canadá en Estados Unidos en Europa y aquí en Bolivia nada entonces lo primero que se hizo con el Ministerio de Obras Públicas por supuesto fue el punto de intercambio de tráfico que hace que el tráfico nacional no salga al exterior si no se quede antes iba a Miami y volvía tú consultabas una página del señor que está aquí al lado con su empresa o de Aviala si es que tiene su centro de datos en Bolivia y esa información iba hasta Miami y volvía a tu celular ahora ya no se queda aquí en Bolivia y el intercambio de la información se hace aquí y se hace mucho más rápido el siguiente paso fue para nosotros decirles a las entidades públicas no a las privadas que era prohibido eso salió en un decreto prohibido la información de los bolivianos los datos de los bolivianos de tu carnet de identidad de tu título de tu documento de cualquier cosa de tu propiedad en derechos reales de lo que fuera está prohibido que esté en el exterior no podemos depositar nuestra información en servidores en el exterior que se someten luego a legislación extranjera entonces claro la gran pregunta era para muchos y bueno entonces ¿qué hago? pongo un centro de datos y todos empezaron a entrar en esa dinámica Entel nos ha dado una muy buena noticia que es que ya han constituido una nube boliviana en Bolivia de nuestra empresa nacional de telecomunicaciones con sistemas informáticos de última generación es OpenStack que es una plataforma libre que permite estos servicios de nube y que a partir de ahora vamos a poder bueno no de esta fecha pero en los próximos meses vamos a poder acceder a un servicio que igual que estas nubes de Amazon o de Microsoft o de cualquiera de estas grandes empresas un servicio aquí en Bolivia entonces las entidades públicas ya tenemos un lugar donde alojar nuestra información pero también las empresas privadas tendrán la oportunidad de acceder a esos servicios entiendo por precios muy competitivos módicos entonces ya empezamos a constituir esto que era la nube soberana es decir una nube que esté en Bolivia porque la nube no es no es de aire la nube son servidores físicos y metálicos eso es lo que se presentó hoy sí, sí es esa nube que justamente va a permitir que los bolivianos podamos almacenar información en nuestro país y tiene acceso al sector privado también eso recién van a empezar con el servicio pero la nube tiene esa visión que es la de construir una plataforma aquí en Bolivia para los bolivianos público y privado en adelante entonces el sector privado podrá también acceder también perfecto voy con un tema más pasé en la presentación de la agenda digital la construcción de la agenda digital que implica aparte de lo que nos estás hablando sí, mira el viernes fue el día del internet 17 de mayo y presentamos dos cosas uno es nuestra agenda digital la construcción el inicio de la construcción de nuestra agenda digital como país y por el otro lado un decreto que se aprobó el miércoles anterior que es el programa de inclusión digital ¿qué significaba para nosotros esto? lo que nos decía nuestro estudio y algunos datos que hemos actualizado es que más o menos el 70 un poquito más del 70% de la población boliviana accede ya a la internet de forma más o menos regular usa internet usa redes sociales y está comunicándose a través de sobre todo el teléfono celular entonces ese es un muy buen dato es una muy buena noticia de un país hace 10 años el 7% de la población usaba internet hoy el 70% 10 veces más sin embargo también nos dice ese dato que casi un 30% de la población no accede no puede por distintos motivos generacionales personas mayores que no han logrado adaptarse a la tecnología razones socioeconómicas gente que por su ingreso económico no puede acceder a la internet distintos factores que constituyen una brecha digital es decir las personas que ya estamos integrándonos y los que no y por el otro lado dentro de los que ya utilizan hay un grupo importante que su acceso directo a la internet son las redes sociales y alguna paginita y el grupo más compenetrado con la tecnología que si lo utiliza para estudiar para hacer cursos en el exterior para recibir información descargar películas músicas así tiene un abanico mucho más amplio de uso del internet y un mejor conocimiento de cómo funciona entonces dijimos hagamos un programa de inclusión digital a este 30% que no accede hay que traerlo hay que jalarlo con el resto del país para que no se queden atrás no somos un gobierno no somos un país que va a dejar en el rezago a la gente lo hicimos con el plan de alfabetización yo comentaba el otro día yo me acuerdo en los años 90 principios de los 2000 cuando le preguntaban a los gobernantes por qué no hacen un programa de alfabetización como hacían en Cuba y tal y decían por qué no porque los que no saben leer y escribir ya son viejos lo que vamos a hacer es enseñarle a los niños que luego van a crecer y si van a saber leer y escribir y los viejos se van a morir y entonces ya no va a haber analfabetismo ese era el mecanismo que era indigno no sé la gente que ha estado en otro país donde no se entiende el alfabeto siquiera hay un sentimiento de impotencia cuando uno camina por esas ciudades porque mira un letrero y no entiende absolutamente nada no entiende ni a qué se refiere y es como ser incapaz de descifrar el mundo y lo mismo pasa con el mundo digital si no sabes usar el celular te sientes impotente frente a todo el mundo que ya está agarrado de su celular y está haciendo cosas maravillosas con él y tú no puedes y nosotros no pensamos dejar a la gente rezagada lo que vamos a hacer es incorporarla traerla igual que hicimos con el programa de alfabetización y hoy somos un país con cero analfabetismo también en el mundo digital vamos a traer a todos los que no tienen a través de la inclusión digital y lo más bonito de eso es que lo vamos a hacer a través de voluntarios digitales que son los voluntarios digitales chicos de las universidades tercero, cuarto, quinto año que van a venir a hacer un voluntariado con nosotros los vamos a capacitar les vamos a enseñar cómo hacer este proceso y van a ir a las escuelas van a ir a los centros de acogida van a ir con las personas de la tercera edad con las personas con discapacidad a enseñarles a incorporarlos a explicarles a darles todo lo que necesitan para ser parte también de este mundo digital les vamos a dar un pequeño estipendio vamos a hacer una convocatoria abierta también para que todos los chicos puedan postular eso sí los mejores alumnos esos son los que se van a incorporar al programa va a ser a nivel nacional los nueve departamentos entonces empezamos con las ciudades las áreas más marginales de las ciudades y luego vamos a tratar de ir llegando a las áreas rurales y vamos a dar equipamiento también en los espacios donde se desarrollan estos cursos pero por el otro lado está bien traemos a la gente que no ha podido todavía incorporarse a la tecnología pero tenemos que seguir mirando al futuro tenemos que seguir proyectándonos como país y esa es la agenda digital y eso implica ya un reto muy complejo que es en qué medida en qué grado o de qué manera queremos que la tecnología influya en nuestra vida la tecnología no es neutra no es que está ahí y se la utiliza o no la tecnología porta un sentido porta una intencionalidad y nosotros tenemos que saber administrar eso queremos o no queremos que nos afecte de qué manera queremos que nos afecte queremos que nuestros procesos electorales se hagan con voto electrónico no queremos en lo personal por ejemplo me parece mejor que no me gusta ese día me gusta los domingos de elecciones donde la gente sale la gente participa en otros países se vota desde la casa con firma en Estonia por ejemplo con firma digital desde tu casa entras a la computadora y votas y ese es tu voto a mí no a mí me gusta que salgamos el domingo todos a votar y hagamos un acto democrático entonces eso digo hay que ver en qué medida en qué grado cómo queremos que afecte nuestra cultura cómo queremos que afecte en la música cómo queremos que afecte en la salud en la educación queremos computadoras no queremos en la educación yo sí quiero quiero ver a todos los niños con una computadora en la salud por supuesto queremos tecnología para curarnos para sanar a las personas pero hay que ir viendo dónde sí dónde no en qué grado en qué medida y entonces hemos formado cinco ejes fundamentales para la construcción de esta agenda esta visión al 2025 de qué queremos respecto a la tecnología en nuestro país uno es economía digital donde vamos a ver en la economía en qué medida en qué grado queremos que la tecnología se incorpore y transforme nuestra vida el otro es gobierno abierto que significa cómo queremos que se transforme esta relación entre el ciudadano y el estado hasta qué punto ponemos sistemas informáticos qué sistemas informáticos dónde faltan qué metas nos proponemos en ese sentido después tenemos tecnología para la vida o vida y tecnología que es como queremos que afecte en la vida cotidiana en lo más del día a día redes sociales educación salud todas esas cosas cotidianas o por ejemplo hay unos compañeros que hacen prótesis aquí en Bolivia a partir de elementos que compran tal hacen prótesis y venden a precios mucho más bajos que lo que cuesta importar una prótesis eso es para las personas con discapacidad eso transforma su día a día y la tecnología puede dar un gran aporte y así vamos clasificando hay otro que es madre tierra y tecnología cómo hacemos que esta relación entre naturaleza y seres humanos sea virtuosa y no destructiva cómo hacemos que la tecnología nos ayude a eso porque la tecnología también destruye la tecnología hace guerras la tecnología hace golpes de estado hace barbaridades queremos que los bolivianos nos sentemos durante estos meses a discutir y a debatir cómo queremos que la tecnología influya positivamente en nuestra vida en nuestro desarrollo y esa es la construcción de la agenda digital queremos terminarla para el mes de agosto para entregarla en el mes de la patria una agenda digital boliviana terminada que ya nos dé los horizontes que queremos respecto a la tecnología con otro elemento fundamental que son los compromisos si decimos si que el estado aquí está la agenda ahora que el estado haga la mitad de eso va a pasar la otra mitad no va a pasar lo que queremos es que nos comprometamos todos que se comprometan las universidades los empresarios las organizaciones sociales los ciudadanos todos nos comprometamos en lo que nos toca para que estas metas que nos propongamos de la agenda digital se cumplan y por eso es un proceso abierto y participativo de construcción Agosto entonces se presenta muchísimas gracias Nicolás por la explicación y conversar estos temas y siempre bienvenido a Bellara no gracias a ustedes por la oportunidad hace rato que no podíamos compartir y explicar a la gente así con tanto detalle las cosas que estamos haciendo y como vamos proyectando hacia adelante las actividades de la GTIG que en realidad son actividades para que la gente para que la ciudadanía pueda avanzar como país en el aspecto tecnológico digital y todas estas cosas tan bonitas que se pueden hacer cuando gustas bienvenido siempre gracias nos vamos a una pausa el instante retornamos